La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. ...y que supuestamente tiró el cuerpo acá. La Agencia Presenta de la Familia. Que se curan para ayudar. ...y que se curan. ¿Cá, ustedes vienen de acá? ¿Dos cuadros? Sí. ¿Sigue adelante? No. ¿O vos? Yo, huigo abajo. ¿Cómo, cómo? Bueno, ahí va. 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 ¿Verdad? Bueno, ahí va. Bueno, ahí va. ¿No te gusta esto o lo que cae al grano cerrado? Sí, ¿no? ¿Estás tratándose justamente haciendo todo el movimiento suelo? Sí ¿Estás tratándose justamente haciendo todo el movimiento suelo? Sí Tengo el desnude del rafán lo que están haciendo y saco el colorado Pero el tema es que se hace todo Si vamos a hacerla, vamos a hacerla completa Mira, es el flamito No, no, no El agua, ¿eh? Deja la boca ¿Hizo un grito que está de la tierra? ¿El polvo? Eso es humo de la tierra ¿Vale? ¡Sin basically en elyn Industrial Opa y ah 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 No, 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 no. No, 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 no.